¡Dos! ¡Apr Ducio de Dios! ¡Fuego! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo, Santo, Santo! ¡Santo, venido! ¡Oh, Santo, Santo, Santo! ¡Me amo a todos los cristianos! ¡No te vergüenza! ¡No te vergüenza! ¡No te vergüenza! ¡No te vergüenza! ¡Me es tan rico! Yo soy tan grande que a mí me hace sentirme. Ojalá, alabá, alabá. Y recibe tu verdadero. No tengo nada que resulte, porque el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, eso es lo que tú voy a recibir. Ahora, recibe tu verdadero ahora. Ahí, ahí. Ahora, vea, vea, vea. Oh, el Espíritu está ministrado en este lugar. Oh, santo, 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 santo. Oh, Dios santo, Dios. El dolor rodea como un deseo, hermano Dios. Señor. Tú me llamaron. Se te ha hecho difícil. Oh, Dios. وفrame a la crema. No, nel хочет una crema. Ok, muiré a la crema. Fuerte, crema por este lugar. No, en el Inglomerate como un deseo. No. Oh, Dios santo, el Espíritu. Oh, Dios. Ah, Dios. Oh, Dios. Mucinito, Mucinito. Santo, Orm contacting God, Santo... Santo, Santo. Aleluya. Santo. Salud de la música, por favor. Aleluya.